Donald Trump autoriza a la empresa canadiense TransCanadá la construcción del oleoducto Keystone XL, un proyecto que fue rechazado por su predecesor Barack Obama y que ha despertado el rechazo de los ecologistas. La portavocía del presidente de Estados Unidos anunció en un comunicado una decisión que permitirá a la compañía canadiense construir, operar y mantener instalaciones de casoductos en el estado de Montana, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. El oleoducto Keystone XL pretende transportar unos 830.000 barriles diarios de crudo sintético desde la provincia canadiense de Alberta a distintos lugares de Estados Unidos, incluidas refinerías de Texas en el Golfo de México. Obama prohibió en 2015 la construcción de estas instalaciones tras una larga revisión sobre su impacto medioambiental que concluyó con la recomendación del entonces secretario de Estado John Kerry de rechazar el proyecto porque erigirlo podría socavar el papel de Estados Unidos como líder global contra el cambio climático. Pero tan solo cuatro días después de llegar al poder, Trump firmó una acción ejecutiva que daba luz verde a la continuación de los oleoductos Keystone XL y el otro polémico proyecto llamado Dakota Access.